Hoy me soltaré el pelo, pondré rubor en mis mejillas Y te quitaré la llave del corazón que te entregué Me pondré unos tacones y una falda bien cortita Y me iré para la calle, ya no seré más tu mujer Qué tonta fui, hay de creer que me amaba Voy ya lejos de ti, porque contigo ya no siento nada Qué tonta fui, hay de creer que me amaba Voy ya lejos de ti, porque contigo ya no siento nada Ya no eres dueño de mi cama, ya no eres mi pasaje Buscaré a alguien que me quiera y que me dé amor verdadero De tu embrujo de libero, de rombalo sin alquiler Yo quiero saber de ti Le doy gracias a Dios, que este amor se acabó Y hoy canto a vivo vos, ya no te tengo ganas Qué tonta fui, hay de creer que me amaba Voy ya lejos de ti, porque contigo ya no siento nada Qué tonta fui, hay de creer que me amaba Voy ya lejos de ti, porque contigo ya no siento nada Qué tonta fui, al pensar que para siempre me amaría Y recordar las tantas veces que creí en tus mentiras Me dan rabia y no quiero verte nunca más Qué tonta fui, hay de creer que me amaba Voy ya lejos de ti, porque contigo ya no siento nada Qué tonta fui, hay de creer que me amaba Hoy me alejo de ti, porque contigo ya no siento nada Nanay, nanay, oh Faster Panamamusic.com.pa Nanayo Factoría, factoría Ya no siento nada Nanay, nanay, nanay Tenfra TEMFRA 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 TEMFRA